Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam El marco real No puedo dibujarte si no dejas de moverte ¿Qué te parece? Ahora está más verde Vaya, es genial Espero dibujar así algún día Claro que lo harás Pídele a la reina que te enseñe Ella me enseñó a mí ¿Podrías? Por supuesto Podemos empezar hoy si quieres ¡Sí! ¡Eso sería genial! Mirad que me he encontrado junto a los útiles de dibujo ¡Cachán! ¿Es una ventana? Es un marco Un marco real para un cuadro real para colgarlo en el dormitorio real Bueno ¿Quién me dibuja primero? Me temo que hay demasiados cuadros nuestros en Palacio Querido Podremos dibujar otras cosas y pondremos el mejor dibujo en el marco Pero es que yo quería... Está bien ¡Que comience el concurso! ¡Yogo! ¡Sí! Reina, ya sé lo que voy a dibujar Ven, ayúdame Lo siento, Velo ¿Recuerdas que le dije a Rita que la ayudaría? Pero... No puedes hacerlo en otro momento Siempre estás conmigo cuando dibujo Querido Velo Tú ya sabes dibujar bien sin ayuda Pero... ¡Aww! ¡Ey! ¡Eso sería genial! ¡Está bien! ¡Lo haré yo solo! ¡Muy bien, Velo! Y ahora, Rita, tu primera lección Busca algo bonito que dibujar Vamos ¿Qué haré yo? Velo a la luz ¿Cómo haré yo solo el control? ¿De qué haré yo solo ceiento? ¿C Falca algo así? Os doens Muy bien, muchachos. ¿Por qué has escogido una mariposa? Oh, justo lo que imaginaba. ¡Qué chico tan raro! ¡Pá! ¡Qué colorido! ¡Qué voz! ¡Qué composición! Me gustan esos dos. No salgo en ninguno, pero son mis preferidos. ¿Qué opinas, querida? ¿Cuál te gusta más? Los dos son preciosos. ¡Me dibujo, me dibujo, me dibujo, me dibujo! Si escoge la reina, seguro que elige el mío. ¡Ya lo sé! El cuadro de Velo es muy bonito, pero ya está coloreado. Sin embargo, el de Rita no lo está. ¡Sí! ¡Velo es el vencedor! Así que, que elijo el de Rita. ¿En serio? Como aún no está coloreado, podemos pintarlo juntos y colgar el cuadro creado por todos. ¿Si a Rita le parece bien? ¡Por supuesto, reina! ¡A pintar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Oh! ¿Has oído eso, Velo? ¡Rita ha ganado! El tuyo tenía muchos colores, pero Rita ha ganado. Recuerdo cuando ganabas todos los concursos de dibujo. Eso pertenece al pasado. Ahora la ganadora es Rita. ¡Venga, vamos a colorear el dibujo de Rita! ¡Rita, la ganadora! ¡Oh! ¡Ha elegido a Rita! ¡Ay, elegido a Rita! ¡Mirad qué dodo tan bonito! ¡Bien hecho, niña! ¡Gracias, Rey! Yo podía haber dibujado ese dodo mucho mejor. ¡Oh! ¡Gracias, Ango! Me alegro de que te guste el árbol. ¡Sí! Yo podía haber dibujado el árbol mucho mejor. Es estupendo que no dibujaras nubes. Así podemos colorear el cielo más rápido. Yo también podía no haber dibujado nubes. Y podía no haberlas dibujado mucho mejor que ella. Ha estado gracias a la reina. Ha estado conmigo todo el tiempo. Lo hiciste todo tú sola. Aprendes muy rápido. Bueno, creo que ya está. Ha quedado estupendo. Lo colgamos aquí. Ha sido una tarde genial, ¿verdad? Ajá. La reina escogió mi dibujo porque todos podíamos colorearlo, pero el tuyo era el mejor. Ajá. ¿Me lo regalas? Me encantaría colgarlo en mi casa. Ajá. La reina me ha estado diciendo toda la tarde que si quiero aprender tengo que fijarme en tus dibujos. ¿Eh? Ajá. Oh, se he visto dibujar a ti y a la reina juntos tantas veces que supongo que me sentía un poco celosa. ¿Eh? Pero después de hoy creo que es una tontería sentirse así. Ajá. Gracias por decirle a la reina que me enseñara y por colorear mi dibujo. Me voy a casa. Hasta mañana a todos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. ¿Cómo? Aún estoy a tiempo de colorear el dibujo de Rita. Considerando que el dibujo está terminado y enmarcado y que está en el dormitorio real y que ya se ha hecho de noche. Tienes razón. Aún estoy a tiempo. Pero... ¿Qué tal? ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! Solo lo colorearé un poquito. ¡Velo! ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo pasaba por aquí y... Solo que... nadie lo notó, pero yo no coloreé el dibujo de Rita. ¿Y por qué no lo hiciste? No lo sé. Tú y yo siempre pintamos juntos. Y hoy solamente le hacías caso a Rita. Era como... como si te hubieses olvidado de mí. Yo me di cuenta de que no habías coloreado. Y no quise decir nada porque no quería que lo hicieras enfadado. Pero me dio pena que no participaras. Así que... se me ocurrió esto. ¡Mi dibujo! ¡Mi dibujo! ¡Mi dibujo está en todas partes! ¡Vaya! ¡Es genial! ¿Te gusta? Necesito pasar tiempo con todos vosotros, pero jamás me olvido de ninguno. Ni por un segundo. ¿De dónde viene esa luz? ¡Aquí hay gente que intenta dormir! ¡Aquí hay gente que intenta dormir! ¡Eso es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! El Dodo Blanco ¡A ver quién sabe hacer esto! ¡Yo! ¿Qué ha parecido? ¿Homo? ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oop! ¡Oop! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hongo! ¡Esa canción es súper guay! ¡La has compuesto tú! ¡No está terminada! ¡Vaya! ¡Cuando la termines va a ser genial! ¡Me encanta! ¡Tócalo otra vez! ¡Tócalo otra vez! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mirad esas burbujas gigantes! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya estáis aquí! ¡Tenemos un visitante muy importante! ¿Un visitante? ¿De dónde? Supongo que podría decirse que viene desde muy lejos. De hecho, nuestro visitante procede del otro extremo de la galaxia. ¡Vaya! ¡Del otro extremo de la galaxia! ¡Alienígenas! 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 ¡No es un alienígena! ¡Venid conmigo! ¡No tiene sentido, reina! ¡Viene del otro extremo de la galaxia y no es un alienígena! ¡Oh! ¡Pregúntaselo a él! ¿A él? Es... ¡Es... ¡Es un dodo blanco! ¡Nunca había oído que existieran dodos así! ¡Eso es! ¡Porque hay muy pocos! ¡Sólo existen cuatro dodos blancos! Su misión es llevar la música a los rincones más remotos de la galaxia. Lugares que, de no ser por ellos, estarían en silencio total. ¡Pueden volar a través del espacio! ¡Es increíble! ¡Sí que lo es! Y su trabajo es muy importante. Así que me gustaría que le hicieseis sentirse como en casa durante los próximos días. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Mina, empieza tu dialogue. ¿Yo? No, no, no. Mejor empieza tú. ¡Isisto! ¡Las señoritas, primero! ¡Oh, gran dodo blanco! ¡Los niños de Jambo te damos la bienvenida! ¿Qué está diciendo? ¿Lo entiendes? Bueno, pregúntale si quiere venir con nosotros para que le enseñemos Jambo. ¡Gracias! 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 No puedo esperar hasta mañana. Hoy voy a pedirle que nos lleve en un viaje por el espacio. ¿Por el espacio? ¡Es un buen plan! ¡Mina podrá inventar unos trajes espaciales super guays! ¡Vamos a despertarla ahora mismo! ¡Trajes espaciales! ¡No puedo esperar! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mina! ¡Mina! ¡Necesitamos trajes espaciales! ¡Tenemos un plan increíble! ¿Qué pasa? ¡Se marcha! Quería quedarse más tiempo con vosotros, pero... ¡No puede ser! ¿No puede ser? ¡No, Bumo! ¡No puede! Necesita continuar con su misión y... tiene que ir a muchos otros sitios. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sé que te sientes muy triste, Hongo. Como todos. Pero no te preocupes, volverá. Es verdad. Seguro que vendrá a visitarnos algún día. Pensadlo. No es para tanto. No ha desaparecido. ¿Verdad, Gumo? El Dodo Blanco está ahí, en algún lugar, volando por el espacio. Tenéis razón. Se ha ido. Es como si hubiera desaparecido. En realidad, no. El Dodo Blanco me dio esto para vosotros. ¡Una caja! ¡Es preciosa! Creo que quería que viéseis lo que hay dentro. ¡Un libro! Y tiene un montón de canciones. Dijo que así os acordaríais de él. Y él se acordaría de vosotros cuando lo tocaseis. Los Dodo Blancos pueden escuchar cualquier melodía que se toque en cualquier parte del universo. ¡Mira, Hongo! ¡Es tu canción la que compusiste! ¡Es cierto! Si puede oír música desde cualquier lugar, ¿por qué no hacemos algo para que nos oiga ahora? ¡Hongo! 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 ¡No! ¡Una! ¡Es un increíble momento! ¡Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos bajará Esto es Jelly Jam Preguntas, preguntas Vamos, salta Rita Es que no entiendo este juego ¿Por qué tengo que saltar de un cuadro a otro? Cada cuadro es una piedra en un río Debes saltar de una a otra para evitar que te atrape el monstruo marino ¿Es verdad eso? ¿Por qué solo puede usar una pierna? Porque el monstruo te ha cogido la otra pierna ¡Pelo! ¡Eso es! ¡Es genial! ¡Sigamos jugando! ¡Eso es! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Increíble! Aquí dice que Gerdoro el sabio inventó el mecanismo de la factoría musical Ha cambiado con el paso de los años Pero sí, la idea original fue suya Y lo inventó cuando aún era muy joven Ojalá fuera yo tan sabia como él ¿Quién sabe? Si alguien en Jambos se parece a Gerdoro el sabio, esa eres tú ¡Ah! Tengo un libro en el castillo que cuenta su historia cuando era un niño ¿Te gustaría leerlo? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Ya lo suponía Iré a buscarlo Quiero ser como Gerdoro ¡Gerdoro! ¡Gerdoro! ¡Yo quiero ser como Gerdoro! ¿Quieres ser como un perro doro? ¡Gerdoro! ¡Gerdoro! ¡Gerdoro el sabio! ¡Ah! ¡Gerdoro! No me suena de nada ¡Ah! ¡Mirad! ¡Gerdoro descubrió la nota rey! Fue también el primero en seguir el ritmo con el pie Se hizo amigo del rey dodo Inventó el nudo con dos medias lazadas y las rosquillas sin agujero ¡Y! ¡Patentó el libro de imágenes troqueladas! Gracias, Mina No hay de qué, Gerdoro Fuiste un ejemplo y algún día seré como tú Sí, Mina, estoy seguro de que así será ¡Oh! ¡Muchas gracias, Gerdoro! Sí, vale, pero... ¿Vienes a jugar? ¡Ja, ja, ja! Bueno, veamos... Gerdoro solía jugar, de hecho, siempre ganaba Su asomoroso intelecto le permitía idear las mejores estrategias para ganar todos los juegos A mí me ocurre lo mismo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! ¿Os hace gracia? ¡No me creáis! ¿Cómo vas a ganar si nunca juegas? ¡Si nunca sabes las reglas! ¡ Claro que me sé las reglas! ¡Y claro que puedo ganar a cualquier juego! ¿A qué estáis jugando? Bueno, tenemos estas cartas con diferentes juegos y elegimos una Así que elige una Elige una No te preocupes, yo elegí Por ejemplo esta, el escondite, jugaremos a eso Si lees las reglas He dicho que ya conozco las reglas, jugaré y veréis que soy tan sabia como Gildoro ¡Sí! Empieza a contar ¡Jugú! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Eh! ¡No hagas trampas! Seis Siete ¡Así! ¡No puedes mirar! Ahora ya puedes contar hasta diez Ocho ¡Oh no! Soy la única que no sabe cómo se juega ¡Se reirán de mí! Cálmate, Lina Piensa, el juego se llama el escondite Debería... ¡Pues claro! Tengo que buscar un sitio donde esconderme ¡Nueve y diez! No me encontrará ni en un millón de años ¡Ah! Ihihihi ¡Oh! Psyst! ¡Homa! ¡Eh! ¡Ey! ¿Dónde está Mina? ¿Qué está haciendo? ¿La habéis visto? Estaba aquí hace un momento. Yo la vi. Estaba en un árbol y desapareció. A lo mejor se ha ido a casa. Eh, chicos, deberíais de esconderos mejor. Ahí se hace mucho. Mina, tú tienes que buscarnos a nosotros. No te sabes las reglas. Sí, me las sé. Pero este juego es aburrido. No me gusta. Juguemos a otra cosa. De acuerdo. Siguiente juego. Veamos. Este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, Mina! ¡Gira la peoza! ¡No alrededor de la peoza! ¿Qué? ¿Estás seguro? Mina, no nos importa que no sepas jugar. Te enseñaremos. Pero reconoce que... ¡Basta! Está bien. ¡Tú ganas! No sé cómo se juega. No soy tan sabia como Jidoro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Supongo que no soy tan sabia como tú, Girdoro ¿Girdoro el Preguntón? No, Girdoro el Sabio Antes de que le llamaran así, la gente le conocía como Girdoro el Preguntón Mira, aquí lo dice Girdoro el Preguntón Mira, nadie nace siendo sabio Por eso es tan importante no dejar nunca de hacer preguntas Pero, si preguntas algo, es porque no lo sabes Y si no lo sabes, ¿cómo vas a ser un sabio? ¡Ay, qué sabio de verdad! No le importa que alguien crea que no lo es Lo único que le importa a un sabio es aprender de todos los demás Nadie nace siendo sabio ¿La piedra tiene que caer dentro del cuadro? Sí, Mina ¿Y hay que saltar con una sola pierna? Sí, Mina ¿Y no puedes pisar la línea? Eso es, Mina ¿Da igual que saltes con la pierna izquierda o con la derecha? ¡Sí, Mina! ¡Lo has entendido ya! Vale, ahora ya lo sé ¿Jugamos? ¡Sí! Es un mundo genial lleno de gente Es un mundo genial de cara sonriente Es un mundo genial compartirlo es vital No lo dudes Es el momento de abrir los ojos y disfrutar de cada rinconcito sin par de este mundo genial No, todo ese mundo es increíble Es la hora Todos tus amigos te esperan Para empezar a viajar por cielo y por mar Este mundo es genial Y así es el momento de abrir los ojos y disfrutar de cada rinconcito sin par de este mundo genial ¡Esto es Jelly Jam! 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 Independiente va a pasar, es un gran acontecimiento, es, es nuestra oportunidad. Juntos vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo y nadie nos pasará. Esto es Jelly Jam. ¡Esto es Jelly Jam! ¡Súper velocidad! ¡Meow! ¡Meow, meow! ¡Oh no! ¡Sombra Oscura ha enviado sus naves espaciales! ¡Así que alguien tiene que cerrar las puertas súper rápido! ¡Y ese alguien soy yo! ¡Es demasiado peligroso! ¡Lo sé! ¡Al menos dime tu nombre! ¡Nombre! ¡Más rápido que la velocidad de la luz! ¡Más rápido que la oscuridad! ¡Soy el súper enmascarado veloz! ¡El salvador de la galaxia! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Cómo sigue! ¡Cómo sigue! ¡Necesito saberlo! ¡No lo sé! ¡Aquí dice que continuará en el siguiente número! ¿Dónde está el siguiente número? ¡Lo encontraré cuando acabe de organizar todos mis cómics! ¡A que es genial el súper enmascarado veloz! ¡Genial! ¡Es el mejor cómic que he leído nunca! ¡Más rápido que la velocidad de la luz! ¡Más rápido que la oscuridad! ¡Súper enmascarado veloz! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Pero han dejado todo por el suelo! ¡Oh vaya! ¡Siempre tengo que hacerlo yo todo! ¿Dodos? ¡Recogen los cómics! ¡Aaah! ¡Desde ahora voy a ser como el súper enmascarado veloz! ¡El más rápido de la galaxia! ¡Yo también! ¡Uf! ¡Ese Dodo sí que es rápido! ¡Muy bien! ¿Cómo puede ese Dodo correr tan rápido? ¡Le he entrenado yo! ¡Estoy enseñándole a hacer todo tipo de proezas! ¡Puede correr súper rápido! ¡Sí! ¡Puede seguir el rastro de cualquier cosa! ¡Ah! ¡Puede superar cualquier obstáculo que encuentre! ¡Y hasta sabe hacer galletas! ¡Deliciosa! ¡Increíble! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Eso no! ¡Mina podría entrenarnos para correr como el súper enmascarado veloz! ¡Mina! ¡Entrénanos para ser superhéroes! ¿Qué? ¡No, no, ni hablar! Me pedís que os enseñe cosas, pero nunca termináis nada. ¡Esta vez será diferente! ¡Eso es lo que decís siempre! ¡Es verdad! ¡Pero esta vez será diferente! ¡Es verdad! ¿Prometéis que terminaréis el entrenamiento y haréis todo lo que yo diga? ¡Prometemos que el entrenamiento no abandonaremos! ¡Y que a Mina no defraudaremos! ¡Dobre promesa! ¡Aunque el entrenamiento sea el más duro y difícil de la galaxia! ¡Dobre promesa! ¡Muy bien! Pues el primer ejercicio es... ¡Atrapar al dodo! ¡Yay! ¡Yay! ¡No! ¡Tengo la sensación de que este entrenamiento va a ser muy duro! ¡Mira! ¡Mira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Solo una semana! ¡Es demasiado pronto! ¡Es más que suficiente! ¡Lo dejo! ¿Qué? ¿Prometiste que lo terminarías? ¡Oh, sí! ¡Pues lo desprometo! ¡No puedes desprometer! ¡Esa palabra ni siquiera existe! ¡Claro que existe! ¿Verdad, Gumo? Yo, bueno... A mí me gustaría seguir entrenando. Mina tiene razón. Nunca terminamos nada. A mí me gustaría seguir entrenando contigo, aunque no consigamos correr súper, súper rápido. ¡Fuera, Gumo! ¡Levanta la pierna! ¡Y el siguiente número del enmascarado veloz! ¡No lo encuentro! ¡Oh, no lo tengo! Nunca termino las colecciones. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Me encantan los cómics al principio y quiero leer toda la colección. Pero luego tardan tanto en llegar al kiosco que me aburro y la dejo a medias. Y no solo me ocurre con los cómics. También dejé esta mesa sin terminar. Les ocurrirá a todos los reyes. No solo a los reyes. A mí me pasa también. Siempre dejo las cosas a medias. ¡Corre, Gumo! ¡Un poco más! ¡Levanta las piernas! ¡Corre, Gumo! ¡Corre, Gumo! ¡Ah! ¡Pero muchacho! ¡No dejes el cómic ahí tirado! ¡Ahora tengo que volver a guardarlo! ¿Todos? ¡Corre, Gumo! ¡Vamos, Gumo! ¡Ah! ¡Y lo tienes! ¡Casi lo coges! ¡Elo! ¿Qué haces aquí? Bueno, he venido a decirte que lo has hecho muy bien, Gumo. Muy bien. Pero aún no he atrapado al dodo. ¡Pero no te has rendido! Yo siempre dejo las cosas a medias. Sí, pero siempre puedes volver, ¿verdad? Supongo que vas a decirme que esta vez será diferente. ¿A que sí? Sí, bueno, supongo. No quiero dejar más cosas sin terminar. Pero lo entiendo, si no me crees. ¡Oh! ¿Qué haces ahí parado? ¡Tienes un dodo al que atrapar! ¡Muy bien! ¡Más rápido que la velocidad de la luz! ¡Más rápido que la oscuridad! ¡Súper enmascarado, veloz! ¡Sí! ¡J-U-S-C-T-O-I-T, yeah! No mires hacia otro lado esta oportunidad. ¡Just do it, yeah! Si no actúas los sueños, nunca se harán realidad. ¡Just do it, yeah! No demores las cosas sin contribuirlos a la obra. ¡J-U-S-C-T-O-I-T, yeah! ¡Tres, yeah! Todo lo que sueñas con hacer en un segundo puede desaparecer. Si esperas mucho perder ese tren, no te entretengas mucho más. O pasará de largo la felicidad. No esperas nunca al holgantán. ¡J-U-S-C-T-O-I-T, yeah! ¡Tres, yeah! Esto es Jelly Jam, esto es Jelly Jam, esto es Jelly Jam. Es un increíble momento para empezar a pensar que algo grande y sorprendente va a pasar. ¡J-U-S-C-T-O-I-T, yeah! Es un gran acontecimiento. ¡J-U-S-C-T-O-I-T, yeah! ¡J-U-S-T-O-I-T, yeah! Es nuestra oportunidad. ¡J-U-S-T-O-I-T, yeah! 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 ¡Miradme, miradme! ¡Bienvenidos al mejor teatro de campo! ¡Para nuestro primer número tenemos al gran... ...al increíble! ¡Al increíble! ¡Y al asombroso! ¡Y al asombroso pelón! ¡Saludos, respetable público! ¡Soy el gran, increíble y asombroso Meloni! ¡Eso ya lo he dicho yo! ¡Primero haré que este Dudu flote! ¡Abrazolacido! ¡Tachán! ¡Oh! Como podéis ver, no hay cable por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Has visto eso? ¡Ha hecho volar al todo! ¡Es lo más increíble que he visto en mi vida! ¡Bravo, bravo! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡El próximo número es... ...Mina y sus inventos! ¡Os presento mi escáner! ¡Hola, gran! Y ahora, mirad aquí, por favor. ¡Este escáner crea una copia de luz tridimensional de cualquier objeto o persona al tamaño que quiera! ¡Tranquilo! ¡Aquí está Jamba Man, dispuesto a enfrentarse con ese gigantesco monstruo! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Velo! ¡Este es mi número! ¡He descubierto el truco! ¡Sólo es una imagen que sale de esta máquina! ¡No hay ningún peligro! ¡Aparece, desaparece! ¡Aparece, desaparece! ¡Aparece, desaparece! ¡Qué otro fuerte aplauso para mí! ¡Y ahora! ¡Ahora es el turno de hongo! ¡Que suene la música! ¡Gracias! ¡Y ahora el número final! ¡Y este número tiene lugar en lo alto del cielo! ¡Gumo volará con su casa, haciendo unas piruetas imposibles y nos asombrará con algo increíble! ¡A casa de Gumo cientos de veces! ¡Yo puedo hacer algo mejor que eso! ¡Miradme, miradme! ¿Queréis ver algo asombroso? ¡Pues no hay nada más asombroso que verme poniendo cara de sorpresa! ¡Oh! 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 ¡Es el número de Gumo! ¡Oh! 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 ¡ ¡Es increíble! ¡Porque no mira a nadie! ¡Os lo estáis perdiendo! ¡Es! ¡Es! ¡Había! ¡Había un dibujo en el cielo! Bueno, ¿qué os ha parecido? No hemos podido verlo por culpa de verlo. Pero yo intenté deciroslo. Solo querías que te mirásemos a ti. Cada vez que alguien intentaba hacer su número, ¡has estado interrumpiendo! ¿Qué? ¡Eso no es! No sé por qué se han enfadado. Solo quería que el espectáculo fuera más divertido. Aquí tenéis. ¡Muy bueno! ¡Eres rápido! ¡Eh! ¡Tú ya has comido! ¡Oye! ¡Les devolveré a mis amigos su comida! ¡Bueno, quiero decir sus aplausos! ¡Mina! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Es un nuevo espectáculo! ¡Es un espectáculo asombroso! ¡Oye, Mina! ¡En serio! ¡El espectáculo que se me ha ocurrido es muy bueno! ¡Sí, ya sé cómo son tus espectáculos! ¡No, no! ¡Será mucho mejor que el de esta tarde! ¡Y yo no participaré en él! ¡Será vuestro espectáculo! ¡Estás ahí! ¡Desde aquí no puedo ver nada! ¡Y hace frío! ¡Mina! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al espectáculo nocturno más asombroso de Jambo! ¿Lo ha hecho bien? ¡Perfecto! ¡Continúa! ¡Has tenido una gran idea, Velo! ¡Somos muy afortunados por vivir en este precioso planeta! ¡Inmensamente afortunado! ¡Jango es el lugar donde nace la música! ¡Nace en este planeta y vuela en forma de burbujas por todo el universo! ¡Y si viviera en un planeta musical no bastara! ¡Este es el planeta donde viven los mejores amigos del universo! ¡No! ¡Y si viviera en un planeta! ¡No! 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 ¿Has oído? En Jampo viven los mejores amigos y comparten los aplausos. No quiero todo el protagonismo, pero yo soy el mago y tengo que hacer el increíble truco del dodo que flota. ¿Ah, sí? Muy bien. Adelante. ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¿Cómo lo has hecho? ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Bájame de aquí! Estoy volando y no hay nadie aquí para aplaudirme. ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Volveremos muy pronto. Quedan tantas aventuras por vivir. Y muchas más canciones por vivir. ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Nos vemos!